Las patatas, esas redondas, así pequeñas, en 12, 10, 12 minutos están cocidas. 10, 12 minutos están cocidas. Ponemos aquí el agua. Le doy calor. Ponemos chorrito de aceite de oliva en esta otra cazuela. Y aquí vamos a poner los ajos, la cebolla, la zanahoria y el pimiento verde. A pochar. Ahora, así, ya tengo las verduras todas en marcha. A estas verduras les doy un meneo. Con una cuchara de palo les pongo su pizca de sal y que vaya pochando. Unas patatitas redondas que luego en el guiso estas van a ser un acompañamiento perfecto. A estas también una pizca de sal. Ponemos aquí un chorro de aceite de oliva. Bueno, 4 o 5 cucharadas es para sofreír la carne. Sal, pimienta molida, así un poquitín, fresquita. Siempre que muelas la sal, la pimienta, siempre es más vivita cuando la mueles en el momento. Hay pimientas que ya vienen molidas, pero así esta tiene más gracia. Enharinar, no es ni más ni menos que esto que estoy haciendo yo ahora. Enharinar. Le sacudimos la harina, le quitamos la harina sobrante y a la sartén. Le vamos a dar un golpe fuerte aquí ahora, en la sartén. Y luego la parto a una fuente, cuando ya la haya dorado bien doradita. Bueno, mirad. El doradito este de la carne, fijaros qué aspecto buenísimo le ha quedado a esta carne, veis, fritita, antes de guisarla. Esto es importante. Aquí, en las verduras pochadas, ahora le añado el vino blanco y la salsa de tomate. Vamos a ponerle un poquito de agua. Le damos un hervor y esto todo lo trituro y se lo paso encima de la carne. Agua del grifo. Así aprovechamos el tomate que quedaba por ahí. Vale. Le damos un hervor. Estoy pasando ya las verduras con la salsa de tomate, el vino blanco y el agua, que lo he tenido 10 minutos hirviendo, a la carne que tengo aquí. Cuando esté aquí hierva ahora 40 minutos a fuego suave con su tapita, le añadiremos las patatas 4 o 5 minutos antes de sacarlo esto a servir. Y luego simplemente se va a servir. O sea que ahora lo único que tiene que hacer es, en soledad, cocinarse. Sí, señor. Perejil picadito, para que sepan que la receta es auténtica. Ahí. Y hemos hecho aquí un guiso con falda de ternera. Con el sello del label de calidad. ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!